Lo que queremos contarle a toda la gente que nos está escuchando, mirando, es que vamos a abrir la Casa de los Trabajadores, que es nuestro Sindicato de la Alimentación, no solamente para el afiliado al Sindicato Estía, sino para su mujer, su marido, sus hijos mayores de 12 años, sino para toda la comunidad, bueno, por medio de ustedes, agradecerle que vamos a llegar a toda ella, invitarlos a esto que va a comenzar la primera, este viernes a las 10 de la mañana, de 10 a 12 horas, se estiman 2 horas, 2 horas y media, de esta capacitación tan importante que nosotros creemos que es para todas las familias de nuestra ciudad, del mundo entero, pero bueno, capacitarte en esto que puede ocurrir un accidente, cualquier cosa pequeñita o no tan pequeña, en una casa, en el trabajo, en una escuela y que la familia esté preparada de cómo reaccionar. Primeramente agradecerle a las autoridades del Sindicato y a Silvina por hacernos parte de esta idea y en realidad para los bomberos es un gusto, primero acercarse al Sindicato y a toda la familia que compone el Sindicato para poder llevar conocimientos que tienen que ver con, como ella decía recién, a los primeros auxilios. Es decir, en este curso está bueno que todos sepamos qué hacer y qué no, entonces a través de la capacitación van a poder ver el tema de las hemorragias cuando se produce un corte en el hogar, qué hacer en caso de alguna quebradura y fundamentalmente a veces también lo que suele suceder, lo que son quemaduras. De eso se va a tratar el curso y seguramente si esto despierta el interés estaremos también haciendo algo de RCP para que aquellos que concurren puedan aprender con sus manos las maniobras de reanimación que es tan importante a la hora de poder evaluar cuando una persona cercana, sea familiar o a lo mejor un vecino o un ser querido, uno poderlo asistir en esos minutos que son fundamentales antes de que llegue el servicio médico. Así que para nosotros es un gusto y invitamos a todos, lo mismo que decía recién Silvina, porque estas cosas son importantes. Hay un tiempo entre que suceden las cosas hasta que llegan los servicios de emergencia que es muy importante que la gente sepa cómo actuar. Y esto vale para todos. Es decir, muchas veces con una pequeña hemorragia no sabemos qué hacer, cómo detenerla y vamos a ver que en estos cursos con pequeñas cosas se pueden tratar de paliar hasta tanto o se traslada al hospital o podemos esperar la llegada de la ambulancia. ¡Gracias!